Apreciado ciudadano, lo invitamos a participar este próximo 15 de julio de 2021 en la Audiencia Virtual de Rendición de Cuentas del Senado de la República. Si desea formular su pregunta, primero, recuerde que ya puede acceder a los informes de rendición de cuentas de 2021 publicados en la página web desde el primero de julio. Allí encontrará los insumos para elaborar sus preguntas. Segundo, envíe sus preguntas al correo rendicióndecuentas2021 arroba senado.gov.co hasta el 13 de julio de 2021. Usted recibirá respuesta a sus preguntas a través de este mismo medio. Senado Rinde Cuentas.